¿Qué hay amigos del Rincón del Santos, la vieja guardia? Yo soy Acaer Castañeda y aquí estamos en una entrega más de Santos y otras pasiones. Para ahora hablar de la relación entre la cumbia, la cumbia y también la cancha, la grada, la tribuna, el estadio. Y es que la cumbia es un género musical que se vuelve la vértebra de toda Latinoamérica, por así decirlo, porque tenemos mucha variedad de cumbia desde México hasta Argentina y Chile. Y eso se ha dado un común denominador dentro de esta relación del fútbol y este género musical. Y pues en Torreón, Coahuila no es la excepción, se le dice la ciudad cumbia a Torreón por este género creado por, todavía está en discusión, pero pues por grupos como Tropicalísimo Apache, Chicos de Barrio, Los Capi, Tropicalísimo, Flamante, etcétera, etcétera, el Orquestón Loco. Y pues esto también se ha visto reflejado en los cánticos que se entonaban desde el viejo Estadio Corona, ¿no? Ahí estaba la tribu con 40 grados, que era un cántico como alusivo a la dupla de Jared y el Pony, a esta dupla goleadora. También actualmente pues está Loco, ¿no? De Tropicalísimo Apache, que es entonado por la Barra La Común, allá en el sector norte, en la esquina, allá donde están ubicados ahora en el territorio Santos Modelo, en este nuevo Estadio Corona. La cumbia, también la cumbia villera, pues es algo que está muy relacionado con la tribuna, con estos grupos de animación, y esta es una herencia argentina, la cumbia villera que nace en Argentina, que después se trae acá a México por los equipos del norte, por las aficiones del norte, de Ciudad de México, y que ahora también pues va muy de la mano, ¿no? Esta, esta contracultura del barrismo con la cumbia villera, pero la cumbia en general ha tenido un resurgir, un resurgir a nivel general y en todas las esferas, y pues por ahí los invitamos a que chequen nuestro, nuestro spot, nuestro proyecto de cumbia que se llama Cumbiaca, es un DJ set que tenemos sobre cumbia de todos, de todos los géneros, entonces aprovechamos para anotar el golecillo por ahí, invitarlos a que sigan, a que sigan este canal de Cumbiacas, y nos encuentran en Instagram, también en Facebook, y ahí estamos compartiendo contenido, tocaditas, a donde nos quedan invitar, pero sobre todo también analizando la cumbia más allá, y esta relación de la cumbia del fútbol, da mucho, mucho de qué hablar, también están canciones, ¿no? Como la cumbia de los trapos, sos mi pasión, que en Argentina pues es la cumbia y el fútbol van de la mano, y es algo que también se ha heredado y que se ha transmitido también aquí en México, como ya lo comentábamos. Nos vemos en la próxima entrega de Santos y otras pasiones, aquí a través del rincón del Santos, la vieja guardia. ¡Gracias!